Cambió la luz del alma Y cuando se quitó el vestido Cambió la luz del alma Y su cuerpo ruso el mío De felicidad lloraba Mare Ay, lo que yo he sentido Yo le pedí un debate O despertaba Que con el aire que tú llevas Que cuando vas a ver Que con el aire que tú llevas 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 Ay, mi hermoso, ay, ella a placer y a alegrar, ay, ella a placer quedó, que bien sonaba, que bien sonaba. Ay, era Juan el de Briano, que mataba. Ay, ella a placer quedó, que bien sonaba, que bien sonaba, que bien sonaba. Ay, ella a placer quedó, que bien sonaba, que bien sonaba, que bien sonaba, que bien sonaba, Y en Aracona Agustina y en Cajalona Demostraron al mundo ser española Ser española, mira niña, tú quieres ser española Y en Aracona Agustina y en Cajalona Y en Aracona Agustina y en Cajalona Y en Cajalona Y en Aracona Agustina y en Cajalona Y en Cajalona Y en Cajalona